Papá, déjame decirte una cosa, Luciano. A las chamas se respetan. Mi cosito tiene razón, salvaje. Mira, chamo, yo no quiero tener más rollo contigo, ¿ok? Y como ya escuchaste, Giovanna, ella se tiene que ir. Y por cierto, es para hoy. Oriana, cosita, ¿por qué no me esperas? Y hablamos ahorita, ¿sí? Hoy ya tenía demasiada rollo, por favor. Ok, cosito. Ay, es que después de este super rescate, hago lo que sea por ti. Gracias, cosita. Nos vemos después. Ok, cosito. Además, ya la estrellada entendió el mensaje. Así que, chicos, nos vemos en la super padre de Rosme. Bye, bye. Uy, por fin se fue la niñita esa. Y tú, Henry, yo no sé cómo andas con una chama así, que lo único que hace es darte ridículo frente a todo el mundo. Giovanna, déjame decirte una cosa. Primero, no hables así, Oriana. Por más que sea, ella es mi novia. Y segundo, en este rollo, la que tiene la culpa eres tú. ¿Yo? Ay, Henry, por Dios, esta es mi oficina y yo digo quién entra y quién no. Sí, pero esa no es la forma de sacar a una persona de tu oficina. ¡Epa, multitud! Aquí llegó Aranzu, ¿verdad? Por fin llegó el que faltaba. Bueno, pero si quieren controlar un poco la emoción. ¿Y a ustedes qué les pasó? ¿Por qué tienen esas caras? Yo no voy a seguir perdiendo el tiempo dando explicaciones. Así que vamos directo a lo que me interesa. Bueno, o sea, si es por las buenas. Tú y Henry, o sea, mis modelos exclusivos, tienen que hacer entrada conmigo esta noche en la fiesta de Romero. ¿Cómo es la cosa? Ya vas, Giovanna. Yo lo siento mucho, pero no hay manera que yo vaya para esa fiesta. Como lo oyen, lo mejor de la fiesta de Romero no será la música, ni la decoración, ni el vestido de la cumpleañera. No, señor. Lo más impactante de esta fiesta será... ¡La comida! Entre los pesapalos salados tenemos rochitos de carne relleno de tocileta, cuadritos de queso, empanaditas y los apetecibles pequeños. Y los dulces, ¡eh! Eso será lo mejor. Cascada de chocolate, tortas de arequí, pepá y de limón, tartaleta de fresa. ¡Ay, ya me dio hambre! Así que les recomiendo que se vayan con la cartera vacía. ¿No será con el estómago vacío? No, con la cartera vacía, porque es que la comida estará tan rica que se la van a querer llevar. Y por cierto, no sé qué hacen escuchando la radio. Pero vayan a arreglarse, porque ya quedan pocas horas para que comience la super party de Rosme. O sea... Ay, Vane. La idea del programa era que hablaras de todo lo que iba a pasar en la fiesta de Rosme. No era un especial de tus vidas. Ay, Yelix, asúmero. Al final, todo el mundo va a esas fiestas a comer. Gaby, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Sí, por Gabriel, ¿verdad? Ay, ¿y cuándo lo veo? Ay, muchacha, es horrible. No, sí, yo sé que el gajo ese es horrible, pero sí que no entiendo qué haces llorando por él. Ay, Gaby, cuéntanos, ¿qué te pasó? Ay, muchacha, me dijo en mi propia cara que no estaba enamorado de mí, sino de la tal mafe. No, y lo peor es que me lo dijo delante de ella. ¿Qué? Ay, es que yo sabía que detrás de esa cajera había un pil descarado sin corazón. Ay, un mentiroso de lo peor. Un traicionero. No, pero mucho peor es la María Fernanda esa, que con su carita de niñita buena, es más mala que una dona sin lluvia de chocolate. Muchacha, es definitivo. Perdí a mis pichurritos, ¿lo perdí? ¡Sí!